Sin duda alguna hoy nos levantamos con buenas noticias Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenidos a un nuevo video en donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney El día de hoy nos levantamos con la novedad de que ya salió el trailer de la nueva película de Ralph Demonedor 2 O como será su título, Wi-Fi Ralph Como ya leíste el título, el día de hoy vamos a hacer la video reacción a este nuevo trailer Ya tenemos listo el trailer, entonces no hay que esperar nada más y pongámosle play Todo muy cibernético, todo muy cool Muy pronto Está como muy tenso el asunto, una persona nos está mostrando algo Cambiará el mundo, a ver, vamos a ver O sea, como es que la nada cambia de juego, o sea, la internet es bastante cool O sea, la gente dice que realmente está cool, es la que ya conocemos De los creadores de Zootopia No estoy entendiendo nada del trailer, no sé a dónde nos están llevando La película aún no terminó muy diferente a como yo esperaba esto O sea, estoy realmente confundido como están ellos O sea, vean sus rostros tan confundidos como yo Yo todas las mañanas antes de desayuno Está... está muy cool No entendí nada, pero está muy cool Creo que va a estar bastante interesante la forma en la cual nos van a mostrar este mundo del internet O sea, no nos van a mostrar únicamente el internet Nos van a mostrar cómo funcionan los juegos, cómo funciona el internet la computadora Cómo funcionan los videojuegos, cómo funciona todo, todo el mundo de el internet Obviamente por eso la película lleva el nombre de Wi-Fi, Ralph, Wi-Fi, Ralph No sé cómo va a ser la traducción en español Pero creo que está bastante interesante O sea, conocíamos a un Ralph en la primera película de... Ahí explorador con Vanellope que va viendo qué es lo que va sucediendo Y creo que el hecho de que ahora se van a entrar en un mundo totalmente diferente Va a ser bastante interesante O sea, es un muy confundido Realmente sí me emociona mucho que ya está a pocos meses de extrañarse la película Y esta película se anunció hace bastantes meses Y creo que el hecho de que ya haya por fin llegado el trailer Que ya después de toda la emoción que nos pusieron Está bastante interesante Obviamente vemos que va a ser una película bastante divertida Bastante moderna, bastante novedosa Y la verdad es que ya estoy muy ansioso por verla Pero bueno, esto ha sido un video bastante rápido ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Te estás igual de confundido que yo con este trailer? ¿Qué es lo que va a suceder con esta película? Déjalo aquí todo en la sección de comentarios O en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla Tengo Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram Aquí en la caja de la descripción para que vayas y me visites No se olvide suscribirte Darle un gran me gusta Y activar las notificaciones Porque yo subo un nuevo video todos los lunes y los miércoles Y cada que hay una nueva novedad en el mundo de Disney Muchísimas gracias a Cés y Jaramillo Que está detrás de la pantalla grabando Ayudándome este video Porque todo se ve tan improvisado Muchas, muchas gracias Así que gente de YouTube Yo soy Peter Y a ti te veo en un nuevo video En donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney Chao Chau 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 Chau